MANTIS RELIGIOSA Como todavía estamos en el mes del amor, mis cuervis, les platico de la mantis religiosa, gran amante y protectora de su especie. Las mantis religiosas no son venenosas y no pueden picar, tampoco son portadoras y sales de paseo durante esta época del año. Quizás te encuentres con uno de los insectos más inteligentes del mundo, las mantis. Pese a sus brazos cerrados y sus ojos extraterrestres no suponen ninguna amenaza, a no ser que seas un insecto, un gecko o un colibrí. Sidney Branagh, experta en mantis del Museo de Cleveland de la Historia Natural, explica que, no es que las mantis religiosas de las Américas sean más abundantes a finales del verano y en otoño, sino que son más visibles. Ahora mismo están buscando pareja, de forma que los machos podrían ser algo más atractivos, son más tendencia a volar, afirma Branagh. Estos animales también se han pasado el verano cazando y creciendo, mudando repetidas veces su exoesqueleto y alcanzando alturas hasta de 15 centímetros. Ahora, a medida que los días se acortan en el hemisferio norte, solo tienen dos cosas en mente, comida y sexo. Las parejas de mantis, a veces estos dos intereses se entrecruzan de forma brutal. El cortejo de las mantis religiosas puede ser una aventura peligrosa. Se ha documentado que las hembras arrancan la cabeza y devoran las partes del cuerpo de los machos que los aparean. Sin embargo, la frecuencia de dicha violencia podría haberse exagerado ligeramente. Primero, no todas las mantis religiosas canibalizan a sus parejas, afirma Branagh. Quizás ocurra si la hembra esté pasando hambre o el macho la irrita, pero no siempre lo hacen. De hecho, los estudios de especies que canibalizan a sus parejas han determinado que las hembras devoran a los machos entre el 13 y el 28% de los casos. Curiosamente, ser devorado podría no ser tan horrible como suena. Un estudio publicado en el 2016 determinó que, cuando las mantis chinas hembras consumen a sus parejas, obtienen aminoácidos importantes que se incorporan a los huevos que ponen. También parece poner el doble de huevos de lo que podrían normalmente trascanibalizar al macho. De forma que, aunque para el macho sería mejor sobrevivir y aparearse con varias hembras, sus nutrientes le dan las probabilidades de que se transmita su ADN a las siguientes generaciones. Deberían sentirse orgullosos. ¿Y tú, mi cuervito, te has encontrado con alguna mantis religiosa? ¿Y tú, mi cuervito, te has encontrado con alguna mantis religiosa? ¿Y tú, mi cuervito, te has encontrado con una mantis religiosa? Gracias por ver el video. 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 Gracias.